. Boca campeón. Boca se queda con el título. Boca se ha quedado con el campeonato. Sufriendo Boca. Y los aplausos también para Tigre. El partido lo ganó Tigre. El campeonato lo ganó Boca. Hay que ver cómo festejan los cinchas de Boca con la angustia del final. Pero sin duda también tiene todo el derecho del mundo a festejar la gente de Tigre. Boca se queda con el campeonato. . 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 El 10 de agosto y en la bombonera Boca empezaba su camino en el torneo de apertura El rival era Gimnasia de Cujuy Y la decencia de Román Riquelme Afectado a los Juegos Olímpicos Era el dato notorio Sin embargo Boca pudo ganarle 4 a 0 a Gimnasia de Cujuy Sufriendo en el primer tiempo Donde no le salieron las cosas Y goleando en el complemento A partir del ingreso de Ricardo Noeiro Que ingresó por Lucas Castromani Cambió un poco junto con Gracián La mentalidad del equipo en la ofensiva Noeiro empezaba a mostrar una tendencia El equipo de Iskia en este campeonato A los 2 minutos del segundo tiempo Marcaba el primer tanto La corrida de Ibarria Llega Gracián para marcar el segundo tanto A los 12 del segundo tiempo Decíamos Boca siempre con alternativas en el banco En este caso Gracián y Noeiro El muy buen movimiento La definición de Gracián Quizás fue uno de los mejores jugadores de este campeonato Y en la primera fecha ya lo empezaba a demostrar Nos referimos a Sebastián Bataglia Que aprovechando este rebote marca el tercero Del equipo Zeneisel Los jugadores más regulares que ha mostrado el campeonato Y que ha mostrado el campeón El club atlético Boca Juniors La asistencia de Palermo Vargas, el colombiano Otro de muy buen rendimiento a lo largo de todo el torneo Al nota el 4 a 0 definitivo Arranque de campeonato con ilusión y con goleada Para el Zeneice de Iskia Boca postergó su partido en la segunda fecha Por eso en la tercera fecha fue nuevamente local En este caso ante el Anus El vitraje de Diego Avales Lo fue el 24 de agosto Empezaban mal las cosas para el conjunto Zeneice Sobre todo porque el Pepe Sanz Era quien se encargaba de convertir el tanto para el Anus Ese día debutó en el arco Zeneice Este chico, Javier García Que no tuvo la culpa obviamente en el tanto Marcado por Sanz Decíamos lo importante que fue el colombiano Fabián Vargas Y este es Vargas Que define que en los 27 del primer tiempo Establece el empate en uno En un partido complicado Ante un rival difícil Boca rápidamente encontraba la paridad Hubo un hecho que fue determinante Para la campaña de Boca en este torneo Es la lesión de Martín Palermo Sucedió en este partido entre el Anus En el minuto 46 La rotura del ligamento en la pierna derecha Del gran delantero que tiene Boca Que se fue lesionado Boca lo perdió por todo el campeonato En su lugar ingresó Lucas Viatri Del cual ya hablaremos en extenso El toque de Vargas Llega Chávez Y define a los 23 del segundo tiempo Otro chico que será importante En esta campaña Seneise Ganó Boca 2 a 1 ante el Anus Un rival muy duro En la cuarta fecha Boca viajó a la paternal Estadio Diego Armando Maradona Con ese nombre no le podía ir mal A Boca Juniors Victoria cómoda, fácil 3 a 0 ante Huracán En realidad empezó a simplificarse A partir de este tanto de Lucas Viatri El reemplazante de Palermo Si a los 9 minutos Ya se encontraba con el arco En ese partido Caranta volvió a ser titular Y fue figura Sobre todo porque Huracán Con el partido de 1 a 0 Atacó y mucho Aquí la repetición del tanto de Lucas Viatri Un tanto fundamental para ganar confianza Para el reemplazante natural Que encontró Isquia Dentro de su plantel Para el goleador Martín Palermo Ya en el segundo tiempo Ingresó otra joya de las inferiores Zenaice Nos referimos a Nicolás Gaitán El pibe sentenció el partido Con dos exquisitas definiciones La primera a los 31 del segundo tiempo Y el tercer tanto Zenaice Sería tras esta contra Se escapa solo y define muy bien Ante la presencia del arquero Ligmia Victoria de Boca En una cancha muy difícil En el Diego Armando Maradona Boca 3 Huracán 0 Hasta aquí puntaje perfecto Para el conjunto de Isquia En el torneo Apertura La quinta fecha Boca otra vez jugó en casa Jugó en la bombonera Y enfrentaba independiente En un clásico que siempre reviste Cierta dificultad Y la tuvo Nos jugó muy bien el equipo de Isquia En ese encuentro Y lo complicó hoy mucho El conjunto de Borges Y además hubo acciones polémicas Como este gol de Núñez Que no fue convalidado Por el árbitro Lunati Protestó hoy mucho El equipo dirigido por aquel entonces Por Claudio Borges Entrenador de Independiente Cierto que esta jugada Tranquilamente pudo haber sido Convalidada como gol Boca en el segundo tiempo Mostró A Rodrigo Palacio La joya Palacio Que en este campeonato Tuvo pocas apariciones Pero cuando lo hizo Fue distinto Como lo es habitualmente Arranca el segundo tiempo Al minuto Palacio marcaba El primer tanto de Boca En el partido Partido en el cual Volvió Juan Román Riquelme Después de su oro En los Juegos Olímpicos Pero rápidamente Independiente Que hizo un buen partido En la cancha de Boca Conseguió marcar La igualdad Centro perfecto de Montenegro Cabeza de Gandil Para establecer el definitivo Uno a uno Independiente lleva Doce años Sin poder ganar En la cancha de Boca Y esa racha A favor del Serenice Continúa Tuvo alguna chance De más Boca Para ganarlo Partido de Viatri Pero Dos muy buenos reflejos De Asman Se lo impidieron Riquelme Y aquí un gol Que no es convalidado Fecha entre semana 17 de septiembre Sexta jornada El torneo de apertura Boca Debió viajar Otra vez a la paternal Al Diego Armando Maradona Para enfrentar Al difícil Argentino Junior De Pipo Borosito El partido fue Muy pobre Terminó siendo Un 0 a 0 Casi Sin situaciones Aquí lo tuvo El chico Ricardo Noeir También Otra chance De Noeir Jugando con Viatri Los chicos Que se empezaban A asociar En la ofensiva Pero que no podían Darle en este caso Boca la victoria Dirigió Alejandro Toya Y en este partido Seleccionó Hugo Benjamín Ibarra En la séptima fecha Boca tuvo Un duro traspión Venía invicto En el torneo Y enfrentaba a Tigre El conjunto que dirigía Diego Cani Sorprendió de movida El conjunto de victoria A partir de los buenos movimientos De Martín Morel También con la presencia De Carlos Luna En el área Que sorprende a Caranta A los 6 minutos Ya ganaba Tigre 1 a 0 A los 12 Morel de tiro libre Ponía el 2 a 0 Para Tigre Boca iba a reaccionar Con todo lo que tenía En la ofensiva Todo esto pasó En el primer tiempo Se hace el primer tiempo Más entretenido Que tuvo el torneo Apertura El tanto de Bataglia Siempre presente En los momentos difíciles 22 de la primera parte No puede a Islas La baja Viatri Y llega Bataglia Sobre la raya Para marcar Boca lo iba a empatar Y parecía que se iba a quedar Con el juego Otra vez en centro Desde la derecha Y Jonathan Blanco En contra de su portería Anota el segundo Tanto de Boca Se ponía 2 a 2 El equipo de Istia Pero Morel tenía preparada Una de sus grandes tardes Futurísticas Y Boca no iba a poder Con el jugador de Tigre Aquí otra vez El gol de Blanco En contra Morel Belclaro le pega A punta abajo Nada que hacer Para Caranta Boca perdió Un invicto De 29 partidos En la Bombonera La última derrota Había sido Ante San Lorenzo Sin tiempo para lamentos Boca debía Reponer su partido De la fecha número 2 En el Rosario Y ante Newell Y allí otra vez El equipo de Isquia Iba a aparecer En toda su dimensión Otra vez con los chicos Otra vez con Noir En los primeros partidos Del torneo Fue clave Determinante El centro De Jesús Dátolo Y la definición Oportuna de Noir Lo iba a empatar Un ex jugador de Boca El Blanco Schiavi Que obviamente Por su recuerdo De Klusenaise No lo gritó Llegan los goles De Viatri El reemplazante De Palermo El centro Que viene al área Viatri de arriba Es infalible Es implacable No puede Perata Ya en el segundo tiempo A los 17 Boca estaba 2 a 1 arriba Un partido muy duro Ante el equipo De Fernando Gamboa Estaba encumbrado En los primeros puestos Pero que Boca Resolvió bien Llegará el empate De Newell Casi sobre el final Va a encontrar La pelota Insaurral Del ex jugador De Chacarita Y a los 36 Marcaba el 2 a 2 Se podía suponer Que Boca Iba a bajar los brazos Pero El equipo De Ischia Tenía otros planes La muy buena combinación Gracián Viatri Y Gaitán Otra vez Nicolás Gaitán Con goles determinantes Desde el banco De suplentes La muy buena Maniobra Ofensiva De Boca Que termina Del 3 a 2 Viatri Mostrando que también Es un jugador Completo en ataque Y Gaitán Definiendo a Bárbaro Y Viatri Que fue la gran figura Le iba a poner Sumonio A una muy buena tarde Con esta corrida Por afuera Devolución de gentileza Y ahora es Viatri El que define Y el que marca El 4 a 2 El Rosario Reducto difícil Boca recuperaba La sonrisa Y la victoria Quizás el intenso Trasquín Por recuperar partidos Por el fútbol Entre semana Le hizo a Boca Perder estado físico Y llegar a una mini crisis En lo que fue La fecha 8 Y la fecha 9 Del torneo En Mendoza Codoy Cruz Lo trató muy mal Al conjunto De Carlos Isquia Pese a que empezó Ganando y jugando Muy bien Este es el tanto Que marcaba Que convertía Leandro Gracián Encaminando un partido Que después Se iba a poner Muy complicado La jugada personal La jugada personal de Gracián Y cuando le tocó Ingresar Cuando le tocó jugar Rindió Y mucho Hubo una gran estrella En la tarde noche De Mendoza Fue Jairo Castillo Que marcaría 3 goles Este es el primero De cabeza El segundo Será obra De ex hombre De Lanucci De Chicago Leo Sigali Y Jairo Castillo El actor Protagónico Estuvo Godoy Cruz Marcaría El 3 a 1 Y también El 4 a 1 Definitivo Este es el último Los 40 Del segundo Tiempo Duro revés Para Boca En Mendoza 4 a 1 Ante Godoy Cruz Había que recuperar La sonrisa Había que volver a ganar En la cancha de Boca Era el escenario ideal El rival era estudiante Es un rival complicado Sobre todo porque tenía La inminente llegada De Leo Estrada Que le había dado Otros resultados Y otro fútbol Al conjunto de La Plata Y que Boca lo sufrió Otro partido Que Boca empieza ganando Otra vez Viatri Cuántos goles Hizo Viatri en el torneo Fueron 8 en total Centro perfecto Viatri que de arriba No duda No falla Nada que hacer para Andújar Y Palermo Que vea como su reemplazante Hace muy bien los deberes Se durmió Boca Y Estudiantes lo aprovechó Galván Diego Galván Marca desde afuera Y después Leandro Benítez De tiro libre Establece el 2 a 1 Después de 12 años Estudiantes ganó En la bombonera Después de dos derrotas Consecutivas Había un lugar ideal Para recuperarse Y ese era El clásico Ante River Y en la cancha De los millonarios Boca fue con un esquema Particular Con un solo punta Definido Que era Viatri Gaitán jugó Al ladito de Román Riquelme Un esquema distinto Que pertenió Carlos Sisky Que le dio buenos resultados El juego de Gaitán El centro de Ibarra Que después se iba a ir expulsado Probando al arco Hugo Benjamín Ibarra Diego Simone Por aquel entonces Todavía era el técnico De River Equipo que terminaría Último en el torneo Ibarra Y la jugada Que va a terminar En su expulsión A los seis minutos Del segundo tiempo El árbitro fue Héctor Valdasi Hablando algo Con el línea Ricardo Casas Ibarra Jugador de mucha experiencia Se complicaba el clásico En los planes previos Para Boca Se quedaba con uno menos La roja de Valdasi Para Ibarra Pero en los momentos difíciles Boca Tiene ese temple particular Y va a llegar Este tanto Atención El centro que vendrá De Juan Román Riquelme La jugada preparada En el laboratorio En la semana El centro de Riquelme La cabeza de Beatriz Perfecta Para someter a Ojeda Cuanto vale este gol De Lucas Beatriz Que importante fue Este gol de Lucas Beatriz 15 minutos El segundo tiempo Boca ganaba En la cancha de River Con uno menos Con Ibarra expulsado Se recuperaba Y tomaba Envión Para lo que quedaba Del torneo Después de cinco años Boca volvía a ganar En la cancha de River Fue tapa de todos los diarios Lucas Beatriz Fue el jugador de la fecha Fue el que hizo el gol En el superclásico Gol con el cual Boca venció Uno a cero a River Y volvió a sumar De a tres Después De dos traspies Estaba armando Vamos a hacer ¡Viva el jugador de la fravia! ¡Viva el jugador de la fruga! ¡Viva el jugador de la fruga! El jugador de la fruga! Otra vez en casa, fecha 11, 26 de octubre del 2008 El árbitro fue Gabriel Favale Boca recibe a Rosario Central Que tenía como entrenador ya Gustavo Alfaro Que planteó un esquema difícil Sin embargo otra vez la llave para abrir El arco canalla fue Lucas Viatri Siempre de cabeza Siempre definiendo a Vasco ¡Gracias!